...para voltaje electrónica Escuchas Voltaje Electrónica Ángel, en vivo para voltaje electrónica Escuchas 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 Voltaje Electrónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es Voltaje Electrónica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esto es Voltaje Electrónica ¡Gracias por ver el video! 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 Estás escuchando ¡Voltaje Electrónica! Ángel, en vivo para voltaje electrónica. 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 Gracias por ver el video 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 Ángel en vivo para voltaje electrónica ¡Suscríbete No 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 ¡Suscríbete 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 No ¡Suscríbete 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 No ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 ¡Angiel! en vivo para voltaje electrónica Nueve de la noche, seis minutos, él se llama Anker, es nuestro último invitado que fue el encargado de cerrar esa noche acá a los sets en vivo. Bienvenido nuevamente mi amigo Anker a Voltaja Electrónica. Charly, muchas gracias. Bueno, cuénteme un poquito acerca de cómo va su carrera, lo veo activo como siempre, como pasando por The Rooms y este tipo de clubs en Bogotá. Bueno, pues sí, los últimos dos meses estuve en Medellín, pues fueron dos meses de mucho aprendizaje, ¿no? ¿Estuve viviendo allá? Sí, estuve dos meses, hice parte del equipo de trabajo del Vision, de un festival que se realizó hace como 15 días y pues nada, ya volviendo otra vez a la rutina. Sí, por ahí algo de ese festival, ¿cómo estuvo? Cuéntame un poquito incidencias del Vision. Incidencias, no, incidencias pues como todo, como todo, incidencias pues, la incidencia que nos llovió pues fue lo único como más grave, pero el resto nada, la gente pues súper contenta, fueron de todas las ciudades, Cali, Medellín, Cartagena, entonces pues no, es algo que vamos a realizar todos los años si Dios quiere y pues nada, ahí vamos con eso. Bueno, ¿qué nos trajo para el set de hoy? ¿Qué escuchamos? ¿Qué le hizo como un tributo a Albert Aponte que estuvo ahí tocando varias canciones de Albert? Bueno, dentro de esos dos meses estuve también en Cartagena, tuve la oportunidad de conocer a Albert y escucharlo, me gustó mucho pues el estilo que manejaba, ¿sí? Y hoy estaba pensando yo, ojalá no me vaya a poner pues las mismas canciones que él toca, pero no, 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 como que no. Entonces, pues nada, estuvimos hablando esta semana, le mandé un edit mío, él me mandó una música de él y pues me gustan mucho los clásicos y yo creo que el set de hoy se destacó por eso, por ser muy melódico, muy armónico y ya, eso es. Bueno, ahí lo ven ustedes, nuestro invitado encargado de cerrar esta noche acá los sets en vivo, él se llama Anker, muchas gracias Anker, como siempre un placer tenerlo por acá, bienvenido siempre, éxitos en su carrera y esperamos volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias Charlie. Espero que ustedes hayan disfrutado el set de Anker, porque por lo menos estos sets en vivo terminaron, ya viene Mix Sessions, donde artistas relevantes del mundo nos comparten su música, pero nosotros regresaremos el próximo jueves a las 6 de la tarde en punto para compartir con ustedes más artistas, nos pueden seguir a través de las redes sociales para que les llegue la información de primera mano de quién se va a presentar el próximo jueves. En Twitter nos pueden buscar como arroba Voltaje Electro, en Instagram estamos como Voltaje Electrónica, en nuestro fanpage, en Facebook también Voltaje Electrónica, para que estén ahí muy pendientes de nosotros y de las redes sociales. A todos, mil gracias por habernos acompañado este jueves y nos vemos el próximo a las 6 p.m. para compartir más Voltaje Electrónica. Cuídense mucho, gracias a todos. Chao, chao. Estrenos, películas, series, concursos, todo en un mismo lugar. Bienvenidos a Cinefunción.com, información del séptimo arte. Encuéntranos en Facebook y en Twitter como Cinefunción. Cinefunción, entretenimiento de películas. Bienvenidos a Cinefunción. Cinefunción, información del séptimo arte. Cinefunción, información del séptimo arte. Cinefunción, información del séptimo arte.